Siempre estando soltera entonces? Pero eso es paja que van a decir a los 200 que lo hacen Ah no eso si para mi que es paja Para mi que es paja Si como no Yo no sentí Eh vos ya no hay plata no vos? Ah ok Gracias Entonces Cataleya Yo no me sé Ataleya vení ¿Cuál te la copio? La tuya pues se la fluvió ya Pero salieron Metela de nuevo Metela de nuevo Metela de nuevo De aquí no van a salir hasta De aquí no van a salir hasta que salgan contentos hija O si o salen contenta O salen bien clavados Ahí está el control del aire Ponelo para que la acción sirva No le vayas a comer los gotes por favor conmigo Va déjale enduro Que quitan acá De todos modos ya Después de los papeles que no eran tuyos Va después vemos la cámara Jajaja Hay mucho aceite Es que aportamos Nayeli es cuatro ahora Con permiso de trabajo Pepeito No pero vos me ayudaste No hija es que Nayeli eso ya es cuatro Cuatro ya Ah si Ya no bajas Cuatro Oye lo que dice Julio Cuántos bajados Cuántos bajados Me estoy criticando de mañana Vaya acá está Camila venga para acá Porque él anda en los pisos Por esos estás chico Por eso casi dijo A las diez de abajo Ay si que sí Están borrachitos sí pero ahorita vamos a hablar de colombia cuando me iré otra vez no sé pero si está archivo en la colombia pues pero podemos buscar otro destino así también no a cartagena pero sí a otro por andar haciendo una cama todo tiene que apagar una en esta vida no para que andarlo ya más chantaje niña y esa mano señal árbitro esa mano es que la bicha le tiene una gana paterna que no es igual que esta bicha seguramente que rápido te pasó me estaba conquistando porque yo dije que voy a ser abierto para la mente la mente significa también abrir allá no significa eso si vos decís mente abierta nayeli quiere decir de que vos te vas a abrir y no pasa nada ya eran nueve días llevamos todos los 7 7 es chambrosa pues vos es chambrosa Leti mejor no le digo el nombre no 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 me imagino porque ve el video ya no voy a llegar nada está no voy a decir el nombre pero dame la mano dame la mano será no entendiste cosa de aquí local es como que la niña de tipo es que ustedes saben nosotros no sabemos nada cuál es la mejor amiga del hombre vaya entonces entonces para no pasar por ahí vaya vamos de lleno a lo que vamos en la temporada pasada del cocinando igual que la casey va para allá la cate y va para allá el diablo y yo creo que va a estar bien porque también vaya yo lo que vi allá se queda ya no lo voy a decir nada ya se queda y hasta acordar lo que vimos encontrar que había echado al baño vaya vaya para hacerle un pequeño resumen porque esto no al final no puede con ti así de continuo fuimos a panamá hicimos una escala en panamá de dos días ahí este sugar andaba molestando a la camila de que venga a dormir conmigo camila porque yo ahorita ando como un toro ando con energía encendido ok resulta que la camila decía no 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 pero le paraba las malguitas y como la yegua al final pues sugar decidió mover un sillón un sofá que estaba ahí para dormir con ella en la parte afuera de la casa donde estábamos para ellos hacer sus cositas ahí porque los dos se traían ganas les dimos la oportunidad dimos el chance que se quitaron la gana obviamente con la condición de que no anduvieran de tóxicos ni aquel ni la otra sino que si lo hacían como mayores de edad que hagan lo que quieran prácticamente como quedaron henry con la wendy pero al final no le funcionó o la ja y tampoco le funcionó bachiboba entonces fueron y a las horas de las horas la camila estaba bien emocionada bien prendida chaviteando la que yo todo y jugar también en su momento pues estaba también con el toro siempre los siete solos bien encandilado como 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 julia bien encandilada con aquella cosa bien prendida y a las horas de las horas que la camila le dijo cuando la camila le dijo a jugar vaya a jugar ya es hora ya quiero que haga lo que viene a hacer pues resulta que a jugar le pasó factura según él según él le pasó factura la distracción por andar metiendo el de donde no debes le pasó factura la distracción porque él se le imaginaba estaba estaba con aquella con aquella manía con aquel pensamiento de que como estaba cerca del cuarto donde yo estaba yo iba a abrir una una cortina le iba a tomar un vídeo una foto para venir a que el sonar cocinando y decir a el vacío del sol y decir vaya esto estaba haciendo jugar y la camila miren 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 según él entró ese pensamiento lo que resultó tampoco lo que resultó es que en ese momento la cosa tilinte la cosa le voy a poner un ejemplo pero tiene pero no lo saque todavía la cosa que tenía tan tilinte es que el problema fue que de la nada papá el problema de jugar puede que la catalella pues ni siquiera ni siquiera alcanzó a quitarse la ropa o sea el problema de jugar es de que ni siquiera ni siquiera ni siquiera por lo menos vayaná no tenía su desconfianza sus inseguridades pero nada no decía solo medio la rampa de asito y que le vuelve a pasar en el mismo país y qué ricos son los plátanos en una tarde así como la de ahorita y porque estas viejas están permitiendo que los plátanos se arruinan y no cocinar imagínense que hoy tocó aplicarle una lima porque el apio que traemos de prisma supuestamente costaba allá bien caliente está vaya entonces resulta que de lo calentura de echugar no le funcionó pero ni siquiera un raúl nada o sea nada el problema era que andaba hablando de machito andaba hablando que soy un toro camila véngase camila que ahora sí le voy a demostrar que lo que allá no hemos hecho en el salvador aquí se la voy a venir a hacer y todo lo que quieran lo que quieran mire ve tal que sea de verdad que cabra gana pero lo debo niña no está tan específica y cabal o sea vaya ajá lo que no pero pues está bien porque el pozo es el pozo de agua vaya eso eso pues 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 iba lo hablamos allá y le dimos a jugar y allá por allá uno de los uno de los de los de los señores que nos encontramos allá es bueno de la gente que nos encontramos allá cuando le contamos el problema que había tenido sugar un señor señor ya señor un señor como un señor de 70 años aproximadamente ya gordito que ya ni caminar podía porque el señor un señor era el acojo